Yo creo que ahora los medios no tienen excusa, saben que el tema de Fariñas está vivo, está ardiendo, está muy sensible y todas las oportunidades que tengamos de acordarnos de él y apoyarle en su lucha estará bien hecho. La segunda cuestión es llamar un poco la atención sobre el ministro de Exteriores que tenemos, que yo únicamente lo que pido es coherencia con las palabras del presidente de Gobierno. El presidente de Gobierno, al día siguiente del fallecimiento de Orlando, pidió respeto a los derechos humanos en Cuba. Lo único que quiero decirle al señor ministro es que pida lo mismo que el presidente de Gobierno, porque es que yo no he visto nada parecido, es decir, el empecinamiento en mantener una política de diálogo, de deferencia, de complacencia con el Gobierno de Cuba. Yo le pido a moratinos coherencia con lo que dice el presidente del Gobierno, nada más que eso. No pido nada extraño, le digo que sea coherente con lo que dice el presidente del Gobierno, que se respeten los derechos humanos en Cuba. Esa es una petición que yo creo que es bastante elemental y bastante comprensible. Y únicamente, para terminar, al hilo de esa petición que hago al señor ministro, creo que no estaría más que concretara los derechos humanos en las siguientes medidas. En primer lugar, que solicitara la atención médica necesaria para el señor Fariñas, que hoy día es el caso más urgente y más grave que tenemos entre manos. En segundo lugar, que apoyaran las peticiones de Fariñas, que son unas peticiones bastante sensatas. Son 26 presos que tienen unas prescripciones médicas para salir de la cárcel y lo único que se trata es de que cumpla el Gobierno de Cuba lo que ellos mismos tienen previsto en su propia legislación penal. Que 26 prisioneros en condiciones críticas de salud salgan a la calle. Y eso es lo que pide Fariñas. Y eso es importante que lo sepa la Unión Pública, porque no está pidiendo ni Internet para todos, ni la libertad de todos los presos. Está pidiendo una cosa terriblemente lógica, posible, y que simplemente está dentro de las posibilidades del Gobierno de Cuba y, desde luego, de las posibilidades del Gobierno de España para apoyar esa petición. En tercer lugar, que de una vez por todas decline el señor ministro en hacer el ridículo en su intento de echar abajo la posición común europea. Y, por último, no estaría de más que, en vez de echar abajo la posición común europea, el señor Moratinos trabajara por una posición común española. Que es una posición común española bastante sencilla. Simplemente poner en primer lugar la defensa de los derechos humanos y las libertades. que es llamativo, que hay una posición común europea, pero no hay esa posición común en España. Hay que poner en primer lugar los derechos humanos y es una petición que se la hago reiteradamente al señor Moratinos, basada simplemente en una cuestión muy clara, que sea coherente con lo que dice el presidente de su Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias.